Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotuturía. En esta ocasión estudiaremos los principios del análisis dimensional. Comencemos. El análisis dimensional es una herramienta en la cual vamos a utilizar factores de conversión para poder transformar una unidad a otra. Y aquí lo que vamos a estar utilizando son las equivalencias que hemos venido trabajando en la videotuturía anterior. Un factor de conversión primeramente va a ser una fracción cuyo numerador y denominador representan la misma cantidad expresada pero en diferentes unidades. Entonces, como les mencionaba, aquí vamos a trabajar a partir de las equivalencias que conocemos. Tomemos, por ejemplo, la equivalencia de un kilómetro es igual a mil metros. Nosotros podemos representar esta equivalencia como una fracción, donde podemos colocar un kilómetro en el numerador y mil metros en el denominador. También podemos representarla al revés, colocando mil metros en el numerador y un kilómetro en el denominador. Otra equivalencia importante que conocemos es que en una hora tenemos 60 minutos. Esto lo podemos representar en una fracción, una hora en el numerador, 60 minutos en el denominador o al revés. 60 minutos en el numerador, una hora en el denominador. Estas cuatro fracciones que estamos colocando en pantalla son los que conocemos como factores de conversión. Y es lo que vamos a utilizar para transformar las dos unidades que están representadas dentro de la fracción. La base matemática de este proceso es que vamos a multiplicar el valor dado por un factor de conversión. Y eso va a permitir cancelar esa unidad dada y obtener la unidad deseada. Recordemos que el principio matemático de multiplicación nos permite cancelar dos valores si tenemos el mismo valor en el numerador y en el denominador de una fracción. Al multiplicar una unidad dada por un factor de conversión donde tenemos a nuestra unidad dada en el denominador, podemos obtener entonces nuestro resultado en términos de la unidad deseada. Resolvamos ahora el siguiente ejercicio. Vamos a resolver algunas conversiones de unidades. Empecemos con la conversión de 10 kilómetros a metros. Según lo que acabamos de estudiar, la idea en el análisis dimensional es que vamos a construir un factor de conversión a partir de una equivalencia que nosotros conozcamos. Entonces, lo que tenemos que identificar es qué equivalencia existe o qué relación existe entre las unidades con las que estamos trabajando. Sabemos que para las unidades que se nos están presentando, un kilómetro corresponde a mil metros, como ya lo hemos mencionado antes en las videotutorías. Vamos entonces a convertir esta equivalencia a un factor de conversión. ¿De qué va a depender el factor de conversión? ¿De cuál es la unidad que yo estoy transformando? Entonces, el problema me pide que transforme unos 10 kilómetros. Esto es mi unidad dada. Yo voy a multiplicar esa unidad dada por un factor de conversión donde tenga a mi unidad dada en el denominador y a mi unidad deseada en el numerador. Esto me va a permitir entonces cancelar mi unidad dada con mi unidad dada para obtener entonces mi unidad deseada. Ese es el principio que vamos a seguir para cada una de las siguientes conversiones que vamos a realizar. Entonces, partimos de que tenemos 10 kilómetros. Vamos a multiplicarlo por un factor de conversión donde tenemos kilómetros abajo y tenemos metros arriba. Según nuestra equivalencia, un kilómetro corresponde a mil metros. De manera que vamos a colocar el uno con la unidad de kilómetros, el mil con la unidad de metros. Si realizamos esta multiplicación, entonces obtendríamos que kilómetros se cancela y 10 kilómetros equivale entonces a 10 mil metros. En el segundo caso, tenemos 5 pulgadas que vamos a transformar a centímetros. En este caso, observamos que el problema ya nos está dando una equivalencia. Una pulgada son 2.54 centímetros. Partimos de que tenemos entonces 5 pulgadas. Vamos a multiplicarlo por un factor de conversión donde tengamos pulgadas abajo en el denominador y centímetros arriba en el numerador. Según la equivalencia, una pulgada corresponde a 2.54 centímetros. Si realizamos esa multiplicación, obtenemos entonces 12.7 centímetros. Tercer caso, tenemos 250 segundos convertidos a minutos. Recordemos que un minuto equivale a 60 segundos. Así que partimos de 250 segundos, lo vamos a multiplicar por un factor de conversión, colocamos segundos en el denominador y minutos en el numerador. Y según nuestra equivalencia, un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, esto nos daría 4.17 minutos. Siguiente caso, tenemos 1.2 gramos a miligramos. Durante la videotutoría sobre unidades de medición, encontramos algunas equivalencias entre gramos y miligramos. Pero no siempre es necesario que nosotros sepamos de memoria cuáles son todas las conversiones entre unidades y prefijos. Existe una manera en que podemos también resolver este tipo de problemas, que es con la escalera de conversiones. Para trabajar con la escalera de conversiones, vamos a dibujar una escalera como la siguiente. Vamos a poner en cada uno de estos escalones uno de nuestros prefijos en torno a la unidad base. Los más importantes que están en torno a la unidad base son kilo, hecto, deca, tenemos en nuestra unidad base. Tenemos desi, tenemos centi y tenemos mili. Entonces, lo que debemos hacer para trabajar con la escalera es contar cuántos escalones tenemos que atravesar para poder ya sea subir o bajar hasta llegar a la unidad que ocupamos. Si nosotros vamos subiendo escalones, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por 10 por cada escalón que subamos. Y si vamos bajando, vamos a dividir entre 10 por cada escalón que bajamos. De esta manera, entonces, vamos a convertir 1.2 gramos con un factor de conversión donde abajo tenemos gramos y arriba tenemos miligramos. Según la escalera, para llegar de mili a la unidad, que en este caso sería gramos, tengo que subir 1, 2 y 3 escalones. Así que debería multiplicar 3 veces por 10 al valor que me están dando. Recordemos que en una fracción, para multiplicar, tenemos que colocar un número en el numerador y para dividir, lo colocamos en el denominador. Así que si queremos multiplicar, colocamos 3 veces 10 en el numerador. 10 por 10 por 10 es lo mismo que si colocamos mil y en las unidades de gramos colocamos un 1. Eso nos da entonces un valor final de 1.200 miligramos. En el siguiente caso, vamos a convertir 290 grados centígrados a grados Fahrenheit. Recordemos para que los grados centígrados se conviertan en grados Fahrenheit, no precisamos de una conversión utilizando un factor de conversión, sino que generalmente utilizamos más bien una fórmula. Discutimos que tenemos la fórmula que relaciona a los Fahrenheit como 9 quintos de los grados Celsius más 32. Si sustituimos los grados Fahrenheit dentro de esta fórmula, 9 quintos multiplicado por 290 grados centígrados y a todo esto le sumamos luego 32. Vamos a tener finalmente 522 más 32. Eso nos da al final 554 grados Fahrenheit. seguimos con 0.02 metros cuadrados convertidos a centímetros cuadrados. Aquí vamos a añadir otro concepto interesante que son las unidades que tienen exponentes. Para hacer una conversión de este tipo vamos a construir un factor de conversión de la misma manera que lo haríamos como los casos anteriores. Queremos convertir metros a centímetros. Hemos discutido que un metro equivale a 100 centímetros. Ahora para que esto sea una conversión real de exponentes lo que tenemos que hacer es elevar el numerador y el denominador al exponente que tiene la unidad que en este caso es el cuadrado. Una vez nosotros elevamos esos valores el resultado de la multiplicación sería 200 centímetros cuadrados. Y por último 7.6 metros entre segundo convertido a kilómetros por hora. Observemos que esas unidades son unidades combinadas. Tenemos dos unidades en cada caso. Para una conversión de este tipo vamos a considerar que esa unidad es una fracción metros divididos entre segundos. Así que vamos a colocar un factor de conversión para convertir cada una de esas unidades. Primero convertimos los metros a kilómetros. sabemos que un kilómetro equivale a mil metros. Con este factor convertimos entonces de metros a kilómetros. Vamos a colocar un segundo factor para convertir ahora los segundos a horas. En este caso observemos que los segundos se encuentran como un denominador en la fracción de la unidad. Eso quiere decir que para que yo las pueda cancelar adecuadamente ahora los segundos deben ir colocados en el numerador. Es decir no seguimos la regla convencional que estamos viendo hasta ahora con el análisis dimensional sino que lo que tenemos que hacer es buscar de qué manera se cancelan esas unidades. La única forma es entonces si ahora la unidad dada está en el numerador no en el denominador y vamos a colocar entonces la unidad que deseo en el denominador. Un valor de conversión importante que debemos recordar es que una hora tiene 3600 segundos. Esto nos daría un valor final de 27.36 kilómetros por hora. También pudimos haber hecho la conversión del tiempo en dos pasos convirtiendo primeramente segundos a minutos y luego los minutos a horas. El resultado final hubiera sido el mismo. De parte de la Catedra de Ciencias Químicas esperamos que esta videotutoria haya sido de su utilidad. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video